Ya sabemos a qué edad debería llegar nuestro cachorro. Ahora vamos a listar todo para su llegada, donde te contaré todos los aspectos que deberíamos tener en cuenta y algunas cosas que he aprendido en todo este tiempo junto a mi manada. Compras. ¿Qué debo comprar antes de su llegada? Arnés, correa, cama, juguetes, bandeja sanitaria, bebedero, comedero, cortaúñas, shampoo de baño, cepillo, corral de prevención. Arnés o collar. Personalmente recomiendo el arnés de tiras finas para no opacar el esplendor de su manto. Es más ergonómico ya que se adapta a su fisionomía. También es más seguro que un collar que puede soltarse si camina hacia atrás y este resulta incómodo y más para un cachorro primerizo. Correa. Extensible te permitirá tener mayor placer a la hora de pasear. Podrá desplazarse de manera más cómoda y segura. Y con la correa corta será más efectiva porque siempre estará a tu lado. Igual la extensible podrás hacer la corta. Ambas opciones están bien. Es mejor pensar en el tamaño que tendrá de adulto. Crecen tan rápido que pronto podría quedarle chiquita. Esta raza en particular no suele perder pelos todo el tiempo. Así que cualquier opción, sea de peluche o lisa, está perfecto. Siempre que sea acolchadita tu perrito estará muy feliz. Juguetes. Hay que comprarle juguetes. Es algo que necesita. En ningún momento lo vas a estimular a romper o a ser agresivo. En cambio, es algo natural y saludable que ayuda a fortalecer su dentición y es uno de los estímulos más importantes para el adiestramiento. El perro por necesidad y naturaleza muerde. Tenemos que anticipar los daños que puede hacer. Un cachorro no sabrá qué es bueno o malo y aprende por conducta exploratoria. Si muerde algo que no debe, no será su culpa, ya que tú como cuidador debes estar pendiente. Los dientes de ellos son las manos de nosotros. Sería ideal que tenga sus pertenencias para suplir la necesidad de morder. Jugar con él ayudará a formar un vínculo muy fuerte. El estímulo al que responde más fácil es el de la presa, que estimularemos con algún juguete. El perro es un cazador, entonces vamos a jugar a cazar. Pero en realidad es un juego que nos va a enseñar a enseñarle. La presa será su recompensa, así que no deberíamos dejarlo con sus juguetes todo el tiempo, ya que perderá el valor de lo que realmente debería significar. En otro video te enseñaré a cómo jugar con él. Y recuerda, es mejor calidad que cantidad. Recomiendo que no tenga piezas que pueda romper o digerir, como pelos, telas o pedazos que se desprendan con facilidad. Palos tampoco porque podría generarle una astilla al cachorro. Comprar productos exclusivos para perritos sería lo mejor. Periódico o bandeja sanitaria Se pone de moda porque es mucho más estético, pero pueden aprender también en un papel. Igual, en ambas opciones le tienes que enseñar. Siempre que refuerces una acción se acostumbrará y crearás un hábito. Y esto, como en un niño, en el cachorro también lleva tiempo. Pero una vez lo aprende, no lo olvidará hasta que comience a ser afuera, que puede ser muy pronto. Bebedero Lo más recomendable es que sea pesado para que no se vaya a volcar y se quede sin agua. Y más grande que el comedero. Es preferible que le sobre agua a que le falte. Esto sería muy peligroso, ya que un cachorro se deshidrata más rápido. Y compensar el líquido perdido es más difícil que en un adulto. En cuanto al material, el acero inoxidable es más práctico. Fácil de limpiar y no agarra olor con el tiempo. También es resistente a la intemperie, a diferencia del plástico que se reseca y se puede romper. En cuanto a la altura en los bebederos y comederos, pueden ayudar a disminuir la torsión gástrica. Pero en un perro de tamaño chico a mediano no veo la necesidad. Pero si es un gran danés, no lo dudaría. En general, buscan ser más cómodos para el perro. Existen comederos juntos y separados. Es más por gusto. Juntos te permitirá que no se desplace con facilidad. Sería bueno que no esté pegado, sino que sea desmontable para poderlo lavar. Si le cae agua al alimento no hay problema. Un dato interesante es que ningún animal en estado salvaje come alimento seco. Cortaúñas Con las uñas recomiendo que lo haga un profesional. Podrías hacerlo tú mismo, pero es complicado. Y si no sabes, puedes lastimarlo. Dejarlo en manos de un profesional hará que sea algo más agradable. Baño El Shelti al ser una raza muy dócil casi se deja hacer cualquier cosa sin resistirse. Así que puedes bañarlo tú mismo siempre que tengas claro cómo lo debes hacer. Tener cuidado con sus ojos, sus oídos y la boca. La frecuencia dependerá del nivel de suciedad. No es recomendable bañarlo tan seguido, ya que podría resecar su cuero cabelludo. Generar caspa u hongos en su doble manto. La capa externa contiene un aceite natural que repele el agua. Al igual que todos los perros con manto de doble capa. El Shelti, por el lugar en donde se creó, es necesario repeler el agua y mantener la temperatura. Con un baño al mes es suficiente. El pelo tiene defensas y microorganismos. Todo está en equilibrio sin llegar al descuido. Podrías comprarle un shampoo especial para perros, pero jamás uses productos para humanos, ya que el pH es diferente en su piel. De no tener, el jabón en pan al ser neutro es mejor. Pero mi recomendación en vez de bañarlo es cepillarlo bastante. Cepillos Usar cardina es lo mejor. Quita el pelo muerto de su doble manto. De cachorro deberás acostumbrarlo si de adulto lo vas a querer hacer. Recomiendo cepillarlo como mínimo una vez a la semana. Así evitaremos nudos. Y generas que le guste mejorando el vínculo. Si lo haces con delicadeza podría gustarle. Si ya tiene nudos podrías utilizar el quitanudos. Teniendo mucho cuidado ya que es un poco filoso. Pero a mi esposa le gusta utilizar más el peine. Te recomiendo cualquiera de los tres. Pero detrás de las orejas, si se les hace rasta, a este paso ya debería cortarse. Recordemos que mudan una o dos veces al año. En esta etapa, si le ayudas, será mucho más fácil su cambio. Corralito Sin duda el perro tiene que tener un lugar habituado para él. Al igual que un bebé, debemos facilitar su seguridad. Un corralito donde esté seguro cuando no lo podemos supervisar. Pero ten en cuenta que va a crecer. Y si era un cachorro y un corral chico, ya no le servirá más. Muchos optan por cerrar la cocina. Despejando el área y todo lo que le pueda hacer daño intoxicar. Hasta que aprende sus límites que dependen gran manera de la raza. Que es otro punto a favor en el Shelti ya que aprende muy rápido. Por último, lo que debemos comprar y tener listos antes de su llegada es el alimento. Si tu cachorro viene de un viaje largo. Lo más seguro es que no haya comido nada. Cuando llegue a casa, sería una muy buena idea que coma. Normalmente, en el empaque ya dice la ración que debes darle según el peso. Nosotros recomendamos Royal Canin Pupi. Esta ración se las puedes dividir en tres o cuatro raciones hasta que llegue a los seis meses. Además de su alimento, también le puedes ofrecer algunas frutas como la banana, manzana, pera y verduras como zanahoria, remolacha, zapallo. Pero que estos no superen la porción del alimento. En cuanto a los premios y los snacks, no soy de darle mucho a este tipo de premios. Yo prefiero hacer una receta con la que luego lo voy a adiestrar. Pero si le quieres dar, no le daría más de dos veces a la semana. Si desconoces sobre lo que le quieres dar, lo mejor es no hacerlo. Otro dato es que son intolerantes a la lactosa, que es el azúcar de la leche vacuna. Así que no debes darle leche de vaca. Esto podría causarle diarrea. Se conoce que la palta, el maní, el chocolate, la cebolla y otros ingredientes podrían provocar una intoxicación. Pero depende la cantidad. Como en la homeopatía, el principio es, todo es bueno y nada es bueno. Depende de la cantidad. Y aquí también aplica este principio. Kennel, de pequeño me sirve porque trasladamos al cachorro y voy tranquilo de que no se esté cayendo del asiento. Es más seguro para él. Y luego de un tiempo le encanta entrar. Lo ven abierto y solos quieren ir. Le recuerda de sus ancestros las cuevas y madrigueras. Se sienten protegidos, pero de grande ya podría ir suelto. Él solito se acomodará. Lo importante es que antes de hacer un viaje o salir a pasear en auto, no le des comida. Y si es un viaje largo, mínimo con 6 horas de ayuno. Así evitarás vómitos y náuseas. Y esto es todo lo que necesitamos para la llegada de nuestro cachorro. Y aunque todo esto se pueda comprar, lo que más necesita es tu amor. Si tienes alguna observación, me gustaría saber tu comentario. Estamos para servir. Gracias por ver nuestro video. Te mando un saludox. Hehehehe. Gracias por ver el video.